¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Ivory estamos en Kind of Hearts 1, nuestra cuarta parte. Y bueno, lo último que hicimos fue terminar Alicia en el país de las maravillas, a nuestro nivelito 10, no está mal. Me hicimos al jefe sin que hiciese su segundo set de movimientos. Y bueno, vamos a ir aquí. Así que primero hay que ir hasta aquí. Lo siento. Y ahora empiezan a hablar por WhatsApp. Dios mío, a mí que empieza a grabar, me hablan por WhatsApp. Yo esto... Voy a ir a hablar con un medium o algo, pero yo no sé. Bueno, siento haber estado tardando tanto, porque llevo más de una semana sin subir este juego. Y ya vamos, porque se me rompió el lado, se me había roto la fuente, me puse malo. Y fue una sucesión de catastróficas desdichas. Vamos. Pero bueno, he vuelto con ganas, con fuerza. Y bueno, esto lo estaréis viendo ya el viernes, que saldrá... Vamos, puedo decir que esto ha salido a las 11. A veces de las 11 salí, ha dicho, eh, pues voy a salir. Os lo digo, vamos, porque lo estoy preparando hoy jueves con ganas. La verdad, tengo muchas ganas de... Bueno, tenía ya ganas de jugar a Kingdom Hearts, porque me lo pasé ya con mi cuenta con mi partida. Pues tenía ganas de traeroslo, de poder divertirme con vosotros viendo este pedazo de juego. Que creo que ya os lo dije, jamás me pasó de Kingdom Hearts 1. Porque no, voy a decirlo, no... Nunca tuve alguna oportunidad, en serio. Es decir, tuve el juego, pero fui tonto y hice algunas cosas. Y en el emulador no funcionaba una cosa, pero se arregló. A ver si es la última versión del emulador, así que estoy feliz. Bueno, a ver... Villa de Paso, a ver si se va a... A ver si está... Ciudad de Paso, Villa de Paso, llevo ahí. Aquí, vale, y aquí, una de dos, o se va a hacer un pelín más corto o se va a hacer más largo, no lo sé. Porque esto depende también de mi habilidad y yo soy tómalo, no sé. Así que a ver. A ver, taca, taca, taca. Lo que me interesa es coger los... A ver, aparte de los materiales... Los diseños de la... Ahí, de la otra nave Gumi. Para así poder... Tener más o menos una idea. Porque yo me hice una que tenía un pedazo de... De lanzamisiles y un poco más de motor para ir más rápido y ya está, eh. No... No creéis que dije yo, hostia puta, venga, voy a hacer esto, no, no. No. Yo dije yo, quiero velocidad y daño, vale, he hecho. No pidan más, era fea. La máquina, bueno, la nave era fea. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no tengo tiempo a coger el siguiente especial. Mierda. Bueno, un saludo algo para Joel. O, John Manx. Para mi... Para mi... I-Fu. Violín Master. Y también darle muchísimas gracias a mi colega Luna por la miniatura. Que vamos, él... Estuve con él haciéndola, pero vamos. Él fue el que me dijo un poco más o menos el concepto. Y le dije, pues mira, esto... Estaría bueno que lo añadieses. Y ya él me dio más idea de cómo hacer las miniaturas. Así que muchas gracias, amigo. ¡Eh! Trae, trae, trae. ¡Eh! Mira. Aquí de igual en verdad matarlas. Mientras que no te pegue. O te chocen contra ellas. ¡Eh! Mira, esa lo he intentado. Bueno, pues sí, hemos llegado a L'Olympe. Vamos, se ve de lejos, por favor. A ver. ¡Uh! Esta parte es mi... Mi partida me analiza la primera. A ver cuántos intentos me hace falta aquí, ¿eh? ¡Yo lo dije! Con ese lado de L'Olympe, bien. Me alegro. Todavía todo correcto. Venga. Y a ver. Ya estoy viendo que hay un cofre ahí atrás. O atrás al fondo. Lo primero de todo es que aquí hay tríos azules. Así que... Venga, vamos. ¡Uy! Vale. Eso es uno. Primer cofre. Torza de vitrilo. Siguiente cofre es este. O el siguiente cofre. La unipoción. Bien. Vale. Aquí hay otro. Y... Bueno, los fuegos estos los han matado antes. Yo... Los... Bueno, los fogones, pues. Las... Lo diré. Es que yo conozco las almenaras, pero... Bueno, las lámparas están de fuego, por así decirlo. Eh... Gracias, por todo. Eh... Se pueden apagar con... Eh... Hielo plus plus. Así que hasta dentro de mucho no vamos a poder. Bueno, habremos con Phil. Eh... Eh... Timón. Dime una mano, ¿por qué? Mujar ese pedestal por ahí por mí. Tengo que agarrar este lugar para el juego. Ok No se mueve No se mueve cabrón, no se mueve Ven aquí Es demasiado pesado ¿Qué? ¿Estás pesado? ¿Desde dónde has sido tan pequeño? Oh, malo hombre ¿Qué estás haciendo aquí? Oh Este es el coliseum del mundo Solo héroes Y tengo mis manos para prepararse para el juego, así que salga, pipsquees No, yo no metí a encontrar un traje que está ahí en la frente Héroes vienen de todo para luchar a los monstruos ferocious justo aquí en el coliseum ¿Quién tiene héroes en la frente de ti? Sí Es un verdadero héroe elegido por los monstruos Y también héroes ¿Eso? ¿Eso héroe? ¿Qué es tan divertido? He peleado a un montón de monstruos Hey ¡Si no puedes mover esto! ¡No puedes llamarte a ti! ¡No puedes llamarte a ti! ¡Eso héroe! ¡Eso héroe! ¡Eso héroe! Lo digo porque puede que se quede un poco corto ya que a lo mejor lo hacemos rápido o puede que se quede bien Vale Estaba pensando y dije tengo que moverme y no me acuerdo en qué serie era pues un momento pues siento hacer esto en directo pero es rápido no os preocupéis ahí voy a moverme yo que está muy al borde no me mola eso ahí ya está perdona bueno volvemos con él tendrás que pasar una prueba muy dura ¿Estás listo? ¡Si! Vale chicos veamos lo que sabes hacer bueno básicamente eso es pasar sus pruebas a ver las reglas son sencillas rompe todos los barriles antes del tiempo ni vida ¿Listo? ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ya empezamos! ¡Vale! 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 Lo que decía ahí es que a lo mejor hacemos esto rápido por ahí van a pasar más cosas pero la reglas son sencillas rompe todos los barriles antes del tiempo límite ¡Listo! ¡Ya! ¡Vale! 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 Si o lo hacemos muy rápido o lo hacemos muy mal vale esto tiene gracia porque si lo hacéis bien y apuntáis os cargabais esto y... era rápido y sencillo ya no también que... porque eso a veces anda o no digo venga ¡Vale! 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 ¡ ey! ¡Vale! Android ¿Por qué no? Dos palabras. Ustedes no son héroes. No merece la pena. Si...vámonos de aquí ya. ¿Que crees que ya podiamos hacer alguna cosilla aquí? Creo que si se podía. Hmm...parece un... ...parece un...parece, ¿verdad? ¿Quién eres? Oh, hey, hey, hold on, Fuzzboy. Oh, hey, wait, let me guess. Tú quieres terminar los juegos, ¿verdad? Bueno, entonces tienes que salir de esto. Hmm... ...y un dildo. Ah, vale, era un pase. Perdón. Es todo tuyo. Buena suerte, chico. Estoy poniendo a este pequeño chico. Guay, vale. Pase. Pues con esto vamos a ir a Phil y decirle... Tipo, es decir, cogemos, hacemos así, hacemos... Pa, 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 así en la cara y ya está. Bueno, venga, portada, ¿no? Venga, sí, portada. Tío, mira Phil. Lo siento, tío, pero las reglas son hechas. Yo tengo el pase, te jode. ¿Dónde lo has sacado? ¿Podemos competir en los juegos ya? Bueno, supongo que sí. Empecemos con los preliminares. ¿Listos para los preliminares? Sí. Se ha apuntado gente muy rara a los juegos. Ten mucho cuidado. Malmica. A ver. Coliseos limpos preliminares. Esto en verdad no es un torneo en verdad. ¿Vale? Mata uno. ¿Vale? Ah, bueno, ya... Creo que lo dije en la tercera parte. En verdad es que ya dije que me pasé el juego. Que ya sé con qué llave espada me voy a pasar el juego, sí o sí. Me gusta o no. Me gusta o no, me gusta. No os preocupéis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sois héroes aún, pero no vais mal. Es una suerte que me tengáis de entrenador. Tú que vas a entrenar croqueta más. Ahí está Claude Strife. La versión de Disney que me da ganas de meterle un puñetazo a alguien. En... En... En fin, ah... Kingdom Hearts 2... Usa un diseño más a los Advent Children. Cosa que aprecio mucho. Algo me dice que será un rival muy difícil. ¡Sí! ¿Quién sabe? Quizá que habéis enfrentado a Tai. ¿Realmente? ¿Realmente? Combate 2. Los Siniestros. ¿Teníamos Libra y no nos la hemos puesto o no teníamos Libra? Mmm... No, no teníamos Libra. ¿Bloqueo? Sí, bloqueo, sí. Bloqueo no va, hace falta. No miento, hace falta. Un pelín más adelante, para ser exactos. Venga, venga ahí. Ahí viene. Bien. Ok. ¡Aucha! A ver. Gélidos y gélidos. Me duele el alma cada vez que tengo que matar uno de estos y veo que no lo mato un golpe. Me duele. ¡Venga! 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 ¡Vamos! No he quemado muchas veces los objetos en ellos, pero bueno, hay que usarlos a veces. ¡Joder! ¡Déjame vivir! Bueno, creo que os dije en el primero o en el segundo capítulo que iba a hacer una lista de icónicos y por ahora iban tres. Uno lo hemos conseguido ya, que es León, es decir, el primer combate contra León y todos los que haya en el juego. El segundo es Claw y el tercero, que es el final del juego, que es Sephiroth. Quiero conseguir el de Claw. Si... Si todo ya lo esperaba y el... Oh, a lo mejor luchas contra él. No, no, era... vas a luchar contra él, pero lo voy a decir como a lo mejor porque te voy a meter contra él sí o sí para que sepas lo que es que te humille. Gracias. Esa pequeña punk es tu siguiente oponente. ¿No debes fallar? ¡Acaba con él! ¿Está bien para que no haya jugado en el fantasy 7? No hay problema, ¿verdad? No hay problema, ¿no? No hay problema, ¿no? No hay problema, ¿no? Ups! ¡Eder no! ¡Elixir, coño! No, ni en paz siempre la tengo que guardar Venga, ¡tú! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Uy! ¡Te queda poco! ¡Venga ahí! ¡Otro menos! ¡No, muere! ¡Moriste! ¡Moriste tú también! ¡Moriste! ¡Mori! ¡Moriste! 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 ¡Que Woofie también dice cosillas! ¡Pero no le deja abandonar! ¡Es un cabrón, acaparador! ¡Vamos a ver! ¡Clow! ¡Ahora aquí es lo que yo quería! ¡Ah! ¡Se me ha cubierto, cabrón! ¡Asaver! Sí, me encanta porque a veces dice que te has dado pero no te has dado o que te has cubierto pero no te has cubierto Vamos a cerrar. Venga. Venga. Tengo que vencerte. Eres mi personaje favorito de todos los videojuegos. ¡Que voy a ganarte! Yo estoy bueno de encima. Cuberte. Venga. Ahora cubrirte otra vez. Cubrirse otra vez. Llegar. Bien. Venga. Uy. Cuberte. Ahora, no vuelvo a cubrir. Bien. Venga. Cúbrete. Cúbrete. Cúbrete porque Ufi se ha puesto en medio. Y tiene que joder a la marrana. Y el cabrón se pone en medio, ¿no? ¿Habéis hecho que si no se pone en medio? Ay. Le puedo engañar. A tope. No. Uy. Uy. Tranquilo. Sí, sí. Tranquilo. Cúbrete de eso. Pues no. Mierda. Uy. Y objetos no me queda ninguno que sea así. No. Que os folle. Estoy perdido. Venga. He calculado mal. Qué pena. Lo siento. Ay. Mil pendones. Mil pendones. Con la... Con la Booster Sword. Oh. Con la espada que le dio Sack. Y esto es lo que yo decía que me va a costar. Bueno, a ver. Qué carac. A ver. Ahí Hércules. He. Phil. Hércules. ¡Los de aquí! Oh! ¡Si! Eras Cervero. El guardián del inframundo. Creo que Erk podrá encargarse de... O tal vez no. Esto no me gusta. Objeto, Sora, equipos, etc. todo lo que tengais, ETH, 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 Venga, OVNI, OVNI, opción, estamos jodidos, muy jodidos porque casi no tenemos objetos, vale, equipos sobran, no tenemos más objetos, vale, con ETH, vale, habilidades, es que para esto hay que prepararse, locura es eso, que la fuerza del personaje aumenta cuando le queda poca vitalidad, las técnicas aplicadas a estas ganan un poder tremendo, y es verdad, vale, hablemos con Phil, espero que él esté bien, ojalá pudiera entrar yo, cuento yo, eh, ah, bueno, pues no, que te follen, chicos, no irás a entrar en la arena, ¿verdad?, no es un combate cualquiera, va, en serio, no tengo miedo, soy un, soy un badass, joder, en donde me ponga es molesto, bueno, ahora verás si tengo madera de héroe o no, cuidado, chicos, cuidado, radioactivo, man, a ver, le está tocando el culo a Claude, va bien, va bien, no, se parte el cuello, eh, dice, y se muere, vale, vale, este tiene mecánica, la mecánica es muy simple, cúbrete, pega, que no te ataque, ya empezamos con las bolitas de fuego, venga, a ver, ok, ya han bajado, ok, cuando solo una cabeza haga así como que va a morder, bien, cuando hace eso, atrás, ahí, y si os cubrís, en el momento justo, sea tonta, y podéis atacar, pero cuando hace lo de 3 no, porque es un ataque fuerte, por así decirlo, nada, cubrirse, pero nada, venga, si, si hace grande no es eso, que os puede tumbar la defensa, que lo he hecho un poco para atrás, a ver, vale, saltad ahora, bien, a ver, seguimos ya con eso, joder, que pena, ahí tienes, miren, muy juntos, vamos, ayúdate, vale x2, Vale x3, vale x3, que tal, bien x3, bien, ction, tope. Cúbrete. Bien. Objeto. Es decir, la ni opción es para cuando estemos muy bajos de vida curar a todos. Y empezamos otra vez con las bolitas de fuego. Joder. Venga, me cuido esto. Venga. Estoy jodido. Cúbrete. Venga. Y así es hasta que se aburre el cabrón. Ya se aburre. Creo que es la primera que hay palmo en la serie. Continuar. Esta es la parte que yo digo siempre me cuesta la vida y la gente me dice, pero si es fácil. No, no es fácil, cabrón. No es fácil. Para mí no. Para mí es más fácil Riku. Y no os miento, para mí. El combate contra Riku me parece mucho más fácil que esto. Pues te daño unas preparaciones y tienes ya unas habilidades. Puedes volar, te puedes curar. No necesitas estas compulsiones y mierdas varias. Si... Va mejor. Uy, perdón. Va mejor. Ya está. Va mejor. Por último intento, ya que llevamos 20 y pico minutos y tengo que seguir haciendo cosas y podríamos dejarlo para siempre. Aunque no quiero porque va a ser una cabronada, pero debo hacerlo. ¿Vale? Siguiente, tengo dos palabras de 1200. Aquí tienes dos palabras, ¡A-TACA! ¡A-TACA! ¡Ataca, Ataca! ¡Venga! ¿Vale? venga venga ya venga 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 ahora si venga y no y no le pega ni una anda ya tío venga 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 ah guay pero si me puede dar rebote venga venga es que le doy nada venga le doy nada venga 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 Ya empezamos con eso, joder... La verdad que lo tengo que dejar para siguiente, además no me va bien esto. Bueno, el juego en sí no, sino el personaje que no me configuro el joystick. La verdad, perdón, son 30 minutitos aunque sea de juego. Lo siento. Y bueno, muchas gracias por ver esta parte y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta ahora!